Muy buenas noches, queridos amigos desde Cochabamba, Bolivia. Les saluda Amílcar Centeno en una nueva presentación de Bolivia Escucha, el espacio de la agencia de noticias La Octava, que en este agosto, que ya estamos iniciando, pues vamos a darle el rumbo de las noticias y también actualizando todas las preocupaciones de nuestra sociedad. En esta semana, exitosamente se ha llevado a cabo el tratamiento exitoso del primer paciente con hongo negro en Bolivia. Y rápidamente, en el tiempo es oro, en esta noche, vamos a presentar al doctor Roberto García, especialista en patología oral y maxilofacial, que nos va a hablar precisamente de este tratamiento exitoso. Les saludamos a Amílcar Centeno desde Cochabamba. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Cómo está, Amílcar? Muy buenas noches. Un placer en saludarlo y, bueno, estoy dispuesto a aclarar, a disponibilizar en las preguntas. Muchísimas gracias. El hongo negro se ha presentado en la India, como hemos visto ya muchas noticias, y la gente tiene la percepción de que es como una variante del COVID. Si bien ya muchos medios de comunicación han informado que se trata de otra dolencia, pero en el conocimiento popular la gente tiene miedo y piensa de que el hongo negro se transmite igual que el COVID. Explíquenos para que toda la gente pueda entender desde su casa de qué se trata esta afección del hongo negro. Muy bien. Primero aclarar a la población que no debe de temer y tiene que someterse al miedo porque esta infección oportunista no es contagiosa de persona a persona. Y esta infección la hemos tenido hace mucho tiempo. viene acompañándonos. Simplemente ahora toma destaque porque la pandemia, el COVID, es un factor de riesgo justamente que lleva a que esta enfermedad oportunista se presente. La coyuntura y la realidad social de la India es muy diferente a nuestra coyuntura de salud y social en Bolivia. Entonces los parámetros no pueden ser los mismos que en la India y aquí en Bolivia. De tal forma, entonces tenemos que considerar nuestro medio como único y tenemos que considerarlo según a la realidad que se está presentando en este momento. Entonces no hay punto de comparación entre lo que es la India y Bolivia porque ellos tienen sus problemas de salud los cuales han llevado justamente a que haya una mayor proporción de casos de hongo negro en aquel país. Y bueno, en Bolivia aún no lo hemos, nuestra coyuntura social y de salud todavía no está viviendo o no es la misma que en la India. Por lo tanto, la sociedad no debe asustarse, pero nosotros, todo el equipo, estamos orientando a la sociedad a que pueda justamente tomar recaudos. Por ejemplo, el uso indiscriminado de medicamentos, la automedicación que se viraliza por medios sociales o de persona a persona en las redes sociales, Whatsapp, Twitter, etc. Entonces, es impredecible que la población tome en cuenta esas medidas, que acuda al médico familiar, al médico de cabecera para poder someterse a un tratamiento adecuado a lo que está viviendo la persona. ¿Hay algún fármaco o alguna medicina que se utilice indiscriminadamente, por así decir, para que pueda aparecer el hongo negro? Bueno, Durán, no es que aparezca cuando estemos utilizando, sino estos fármacos, que son los corticoides, que son condicionantes para que nuestro sistema inmune baje, esté muy bajo. Entonces, como te había manifestado, esta enfermedad es una enfermedad oportunista. Aprovecha que nuestras defensas están bajas y bueno, da lugar al curso de esta enfermedad. Nosotros antiguamente veíamos casos de hemocormicosis en pacientes, por ejemplo, diabéticos, que no están compensados, están en descompensación. Pacientes que cursan cáncer, leucemias, mieloma múltiple, linfomas, pacientes que están inmunodeprimidos. Entonces, el factor de riesgo para que estos pacientes puedan optar a que esta enfermedad aparezca está presente. El COVID, sabemos que el paciente baja sus defensas a través del tratamiento que se le establece, en la administración de corticoides, sin embargo, debemos cuidar justamente, creo que los hospitales, la parte médica está cuidando justamente para que esta infección no se presente en estos pacientes. El cuidado post-COVID, que a veces los pacientes dicen, bueno, el corticoide me ha hecho muy bien, entonces, seguiré tomando. Entonces, el paciente a largo plazo está inmunodeprimiendo, está bajando sus defensas. Y esto da lugar a la presencia del hongo como oportunista y se puede efectuar o, pues, darle enfermedad. Claro. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Cuáles son los signos que las personas presentan cuando se trata del hongo negro? Los síntomas no son muy específicos, Samilcar. También la gente no debe asustarse en cuanto a esos signos y síntomas, simplemente debe recurrir al médico, ¿no? Esta es una enfermedad que es inhalada, entonces, entra por las fosas nasales y se establece en los senos maxilares. Entonces, esto va a permitir que haya proliferación o no en ese lugar, dependiendo a las defensas de la persona. Si continuara esa proliferación, entonces, lo que ocurriría es una destrucción, ¿no? Una del hueso alrededor del seno maxilar. Y aquí el odontólogo tiene un papel importante porque creo que la sintomatología está relacionada mucho a lo que es la presencia de tumefacción de aquella área, dientes un tanto adormecidos, ¿no? Porque hay relación con el seno, los dientes están en relación, los ápices de los dientes están en relación con el seno maxilar. Entonces, creo que ese es el vínculo que tiene justamente con la odontología, que tal vez los primeros síntomas estén asociados con los dientes y el odontólogo pueda captar esos síntomas, ¿no? Claro, no son específicos porque puede estar cruzando al paciente también una sinusitis no asociada a mucormicosis. Entonces, son signos, ¿no? Que el paciente, si los nota, debe recurrir, ¿no? Al médico o al odontólogo de cabeza, ¿no? Y precisamente desde la experiencia que usted nos cuenta, cuéntenos un poco precisamente de este primer caso que se ha dado y del tratamiento que ustedes han llevado a cabo con este grupo de profesionales. Bueno, aquí creo que el diagnóstico rápido, el tratamiento tanto quirúrgico como farmacológico ha sido muy relevante para la recuperación de este paciente, ¿no? Entonces, la activación y la formación del equipo creo que han sido determinantes para poder tener el éxito y la evolución que estamos encontrando en este paciente en estos momentos. ¿Qué más podría decirte? Sí, en este paciente ha habido una destrucción bastante amplia, ¿no? Hacia el lado de la boca, hacia el lado de las fosas nasales, el senomaxilar, es verdad. Pero hemos, ha tenido una buena respuesta ya que también es un paciente joven, ¿no? Tiene enfermedades de base. Entonces, eso nos ha, también ha colaborado, ¿no? Para que el éxito, ¿no? Junto con las decisiones del equipo, no, pues, lleguemos a estas instancias muy favorables. Claro, entonces, ¿se necesita una intervención quirúrgica? Sí, el tratamiento que está estipulado a nivel mundial sobre esta enfermedad, antes inclusive de la aparición del COVID, ¿no? Es el tratamiento quirúrgico, que es la debridación, ¿no? Que significa que hay que raspar el hueso, ¿no? Sacar todo ese elemento que ha necrosado el hongo, porque el hongo hace eso, necrosa. Por eso se llama hongo negro. Entonces, esa necrosis se manifiesta como, pues, un tejido oscuro y es un tejido muerto. Entonces, se procede a retirar ese tejido, pero no solo basta eso. Hay que administrar una terapia antifúngica, ¿no? Y esa terapia consiste justamente en la administración de anfotericinabe. Claro. ¿Y cuáles son los riesgos si es que, precisamente, como usted dice, en este caso de este joven, se ha tratado a tiempo? Pero, ¿cuáles son los riesgos si es que esta enfermedad no se trata a tiempo o si es que no se tiene un acompañamiento profesional adecuado? Claro que sí. Mire, los riesgos, por la localización anatómica que se presenta, que es justamente aquí en el seno maxilar, es una cavidad que justamente comunica otras cavidades, ¿no? Oral, nasal, etmoidal, espenoidal, y ahí tenemos la base del cerebro. Entonces, el riesgo que afecta esa necrosis al cerebro, ¿no? Entonces, el paciente corre un riesgo de vida, obviamente, letal, por esa región anatómica de avance, como decir, de puertas abiertas hacia la base del cerebro. Claro, claro, es que comprometería. Tenemos varios tipos de mucormicosis, ¿no? Tenemos la rinocerebral, que es justamente la más letal, también tenemos la pulmonar, también tenemos la cutánea. En este caso, por la región anatómica, yo se localizaba justamente la nasal, oral y sinusal. Entonces, el paciente tenía, ¿no? Esa, vamos a decir, ese pronóstico un poco desfavorable, si es que continuaba sin ser diagnosticado. Claro. Disculpe, doctor, desde mi ignorancia también, al conocer poco de esta enfermedad. También el hongo negro, por ahí, ¿no? Uno leyendo las noticias, que está presente en nuestros hogares, tal vez en alimentos de descomposición, o esos hongos de algunas cosas, y que algún paciente que está deprimido precisamente en sus defensas, como usted decía, puede adquirir. ¿Es verdad eso? O sea, ¿se adquiere así? ¿O cómo es que puede llegar a tener este paciente, o sea, no sé, tal vez al ingerir algún alimento que esté en descomposición? Sí, este, la mucormicosis es un esporo, ¿no? Que está en el suelo, ¿no? Está en lugares que menos esperamos, como habíamos dicho, un pan que está guardado en un lugar húmedo, y ves esa capa verdosa. Pues ahí está la mucormicosis. Hemos vivido con él desde niños, ya van de generaciones. Bueno, lo que es, lo que el factor aquí principal es la inmunodepresión, ¿no? Entonces, creo que tenemos que cuidarnos, por eso incentivamos a la sociedad a que tenga una dieta saludable, a que haga ejercicio físico, y también cuide el hogar, cuide lo que se alimenta, se lave las manos, use el barbijo, la vacunación de forma indirecta o directa, inciden en lo que es la proliferación de este hongo en las personas. Entonces, las recomendaciones creo que ya están dadas y la sociedad simplemente tiene que cuidarse como lo hemos estado haciendo muchas generaciones atrás, ¿no? Ahora con mucha más, con mucha más frecuencia, dada por que esta enfermedad del COVID es una enfermedad debilitante. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un informe muy completo también para dar tranquilidad a la gente que obviamente que en este tiempo ha ido preocupándose cuando apareció el COVID que todos creíamos que era muy lejano, entonces ahora la gente está como que susceptible y como que aparece una nueva enfermedad o una cuestión así y usted sabe que las redes sociales no ayudan mucho a la información médica. Muchísimas gracias por su tiempo y muchísimas gracias por todo el informe que nos ha dado. Muchas gracias, Milcar. Te felicito por el programa y pues en otra oportunidad estaremos también conversando mucho más sobre el tema. Muchas gracias. Buen viaje. Gracias. Hasta luego. Gracias. Estábamos entonces con el doctor Roberto García, especialista en patología oral y maxilofacial. Precisamente hablábamos de este primer tratamiento que el Ministerio de Salud y Deportes destaca precisamente porque se realizó, o sea, es un equipo multidisciplinario que cuenta con médicos de primer nivel, el paciente diagnosticado con mucormicosis, el hongo negro en Bolivia y que prácticamente, y repetimos a toda la gente, esta enfermedad no es contagiosa, no se transmite de persona a persona, ¿no? El equipo acá presente, dice, son profesionales bolivianos que han estado a cargo de este caso importante para nosotros como Ministerio de Salud y el país, ¿no? Y es en ese sentido que presentamos el primer caso en Bolivia y los resultados que se han encontrado hasta la fecha, dijo la ministra de Seguros y Salud y Gestión del Sistema Único de Salud Alejandra Hidalgo en conferencia de prensa. El hombre de 43 años que fue internado el 23 de julio pasado en Cochabamba ha sido intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones luego que el diagnóstico histopatológico confirmó que se trataba del primer caso de hongo negro en el país. El médico intervencionista Javier Díaz Canseco afirmó que lo importante es que la población esté tranquila, en este caso ya que no existe un contagio de persona a persona. Eso es muy importante porque el hongo de la mucormicosis se encuentra en el suelo, es decir, puede ser en la fruta o en el pan que se deja guardado, pero, pero, esto es muy importante como dijo el doctor, solamente en las personas que están inmunodeprimidas, es decir, que tienen las defensas bajas. No se trata de que después de que me he dado COVID me puede dar el hongo negro, evidentemente si es que se trata de una persona deprimida en sus defensas, como bien dijo el doctor. No significa, hemos vivido con esto, con estos hongos, como dice el doctor. Y obviamente debemos llevar una alimentación sana y aumentar nuestras defensas. Eso es, ese es el consejo que siempre se da, ¿no? Entonces, además, cuando uno, cuando uno se complica, cuando una persona se trata de COVID y está deprimida, lo que alimenta, ¿no? Lo que alimenta contraer esta enfermedad del hongo negro, dice, ¿verdad? Entonces, el médico especialista en infectología, María Rosario Castro, explicó que el paciente en una primera instancia presentó la caída de los dientes, lo que no es normal. Además, tenía antecedentes de haber recibido tratamiento medicamentoso en terapia intensiva producto del COVID-19. De igual manera, el doctor Erwin Rivera, en relación, detalló que actualmente en el mundo solamente se presentaron 99 casos de mucormicosis asociados al COVID-19, lo que precisamente es muy poco frecuente. Este equipo multidisciplinario ha estado compuesto por los galenos Julio César González Sáenz, cirujano oral maxilofacial, Juan Luis Ríos Bravo, otorrinolaringólogo, María del Rosario Castro Soto, del área de infectología, Luis Javier Díaz Canseco, medicina interna, Roberto Anaximandro García Rejas, patología oral y maxilofacial, Erwin Rivera Gómez, en otorrinolaringología. Hemos hablado entonces con el doctor Roberto García un informe muy completo sobre la situación del hongo negro en Bolivia. Y bueno, información que esperamos que sea de ayuda para todos ustedes que están en casa para que también tomemos los recados necesarios. Nos vemos en la siguiente presentación de Bolivia Escucha. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!